El Estadio Azteca hará historia otra vez. Por tercera ocasión será una de las sedes para el próximo Mundial en 2026. Si los abuelos vieron el fútbol en el 70, los padres lo vieron en el 86, los nietos lo van a poder ver en el 2026 en estas tres grandes ciudades de nuestro país. El Estadio Azteca que abrió sus puertas en mayo de 1966 es el único protagonista de dos Mundiales. El primero en 1970, donde Pelé fue la máxima figura en el encuentro Brasil contra Italia, y el segundo en 1986, cuando Argentina le ganó a Alemania con tres goles, uno de ellos llamado la mano de Dios de Diego Armando Maradona, que ha trascendido en la historia como la jugada más polémica. En Latinoamérica somos amantes del fútbol y para nosotros es lo máximo, es como el pináculo del fútbol para nosotros. Desde hoy hay quienes ya se sienten en la fiesta del balompié. Sí, listísimo, listísimo, ya estamos aquí, por eso venimos ahora en inspección, ya la próxima venimos ya al partido de fútbol ya. Además, el nombrado también Coloso de Santa Úrsula es el séptimo estadio más grande del mundo, con una capacidad de casi 88 mil aficionados. Es lugar perfecto para ver el camino de quien será el próximo campeón del mundo en 2026. Wow, es que claro, van a haber muchos equipos que van a pasar por aquí, va a ser súper emocionante eso. Espero poder regresar aquí para estar en el Mundial también y poder vivirlo desde adentro también. En un país futbolero la euforia por el Mundial no está completa y es que aquí solo se van a jugar cuatro de los 80 partidos que están programados para el próximo Mundial de 2026. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero, Estrella TV.